¡Ah! ¡Mirad eso, chicos! ¡Hola, sabiondos! ¿Y qué os han enseñado en la escuela? ¿Habéis aprendido algo? ¡Sí! ¡Hemos aprendido mucho, mucho, mucho! ¿Te han enseñado a ser menos tonto? ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Venga, suelta a mi amigo! ¡Vale! ¡Topi! ¡Qué mochila más guay! ¡Pásala, pásala! ¡Espera, que me subo! ¡Espera! ¡Coraza! ¡Dármela! ¡Devolvedle la mochila a cobardes! ¡Ayy! 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 ¡Ay! ¡Ayy! ¡Ay! 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 ¡Ayy! ¿Qué pasa ahí? ¡Cuidado, que viene el arguinucho! ¡Dejad en paz a mis alumnos! ¡Lajémonos! ¡Adiós! ¡Os voy a dar uno! ¡Pobre Bartolito! ¡Pobrecito, pobrecito, pobrecito! Perdóname, Manuelita. No he sabido defenderte. ¡No digas eso! Te has portado como un valiente. Estoy muy orgullosa de ser tu amiga. Yo también, Manuelita.